Y ahora me ha tocado a mí pensar en ti A cada minuto pienso en ti Como quisiera olvidarme de ti Como quisiera dejar de sufrir Igual no estuve enamorado nunca antes de ti Igual no estaba preparado para amar así Igual jugamos demasiado al juego equivocado Creí tenerlo controlado pero ya me ves Perdido estoy sin ti No te creas conmigo Tal vez esté bebido No sé qué has entendido pero lo prometí No te creas conmigo No suelo emborracharme No suelo enamorarme No suelo ser feliz 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 He conseguido no nombrarte para hacerte feliz Por si tu único objetivo era volarte de mí Coleccionando corazones desde que te conocí Nunca pensé Nunca pensé que harías conmigo lo que hacían antes de mí No sé si Con esa mirada estás No sé si está todo perdido Pero siguen cantándote Todos saben lo que hacían antes de mí Todos ven que has conseguido emborrachándome No sé si No te creas conmigo No te creas conmigo Tal vez esté bebido No sé si No sei qué has entendido pero lo prometí No te creas conmigo No te creas conmigo No suelo emborracharme No suelo enamorarme No sé si No sé si No te creas conmigo Tal vez esté bebido, no sé qué has entendido, pero hablo de ti No te creas que he bebido, no suelo emborracharme No suelo enamorarme, suelo ser feliz, feliz No suelo enamorarme, suelo ser feliz